El Blu del Perdedor El Blu del Perdedor El Blu del Perdedor Cuando muere la semana y la luna suple al sol La bohemia le reclama la canción que no escribió Es tan fácil volver al pasado y aferrarse a una ilusión De darse a su amor frustrado y de lo que no sucedió Y se oye su voz con tanto dolor cantando aquel blu del perdedor Que dice que no, no hay nada peor que no hacerle caso al corazón Es tan cruda la verdad cuando deja de cantar Cuando es lunes hay que ir a trabajar Es tan fácil, es tan fácil, cause a lauring amador No hay nada peor que no hace Cuando el corazón nos habla, hay que darle la razón Porque la razón engaña, pero nunca el corazón Por tener una vida segura, renuncio a su vocación Y detrás de una corbata oscura se le va la inspiración Y se oye su voz con tanto color, cantando aquel bruto del perreón Que dice que no hay nada peor, que no hace recanto al corazón Y se oye su voz con tanto color, cantando aquel bruto del perreón Que dice que no hay nada peor, que no hace recanto al corazón Es tan cruda la verdad, cuando no dejan de cantar Cuando el lunes hay que ir a trabajar 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video